El quique de Francisco González, adentro, al medio de los palos, entonces, tres puntos. Se ha mantenido favor. A ver, ¿el efecto adentro o no? Sí, adentro dicen los jueces de Tach. Queda compresión, hay espacio, muy buena la intercepción. ¡Qué logra! Juan Pablo Arenas para el try. Excelente acción del Arenas, try chileno, el primero de los cóndores en esta tarde. El quique y dos puntos más. Se suba entonces, dos puntos más para Chile. Rumpió finalmente con perrotas, se lanza el ingol, va a ser try, la captura otro jugador. Se le atrae, se le atrae finalmente, es try de Chile. González con el quique, González que anota aquellos dos puntos más. Y cuando finaliza entonces el primer tiempo con este marcador parcial de 20-0. Chile ante Corea, T-Smash International, Copa Movistar by Samsung Galaxy. Línea de jugadores coreanas ordenada, Chile 10 metros, se reinicia. Kick-off de este segundo tiempo entre Chile y Corea. Francisco González, uh, la intercepción coreana. Y la defensa chilena que está finalmente desplegada en ataque. A ver si lo logra cortar ahí, Gianni Chesky. Gianni Chesky que no logra llegar, va a ser tres coreanos. El primero, el conjunto asiático, camiseta número 13, Jang Seon-Min. El kick por parte de Ryu, ya es uno. Y es dos puntos más. Sigue avanzando el jugador chileno, se va a mandar el ingol. Es try de Chile. Exactamente, ahí está el todo de Chile. Felipe Branger, finalmente se encuentra con la pelota cerca del ingol. Los otros try, ojalá, vengan de una buena factura. Francisco González con el kick, vamos a ver si es conversión y es adentro. Efectivamente dos puntos más. El ataque en el conjunto asiático. Había amago de recuperación de Chile, finalmente lo hace el try Corea. Gordo, así le dicen con cariño, en Chile y Argentina, en todo el cono sur. A los forwards, sí González que acierta nuevamente de a tres. Tres puntos más, 30 la cuenta para Chile. Termina el encuentro, marcador de 30 para Chile, 12 para la selección de Corea. Se queda con el primer triunfo. Los cóndores en esta serie de dos, tres match en esta Copa Movistar by Samsung Galaxy. ¡Suscríbete al canal!